¿Qué es la inversión que se está ejecutando? No perder dinero ni hacer nada. Mismo caso estación de autobuses, mismo caso avenida de la Constitución. Para lanzar las subvenciones de los ARUS necesitábamos, porque así está en el convenio, que dentro del ejercicio 2015 recibiéramos los anticipos correspondientes a las partidas del Ministerio de Fomento. Entre todas estas subvenciones, incluida la avenida de la Constitución, más otras cantidades que teníamos para la avenida de la Constitución en las partidas de agua y alcantarillado, nos íbamos a una no aplicación en el ejercicio de 1.875.000 euros, que nos descontarían al año que viene. Por tanto, lo que el Ayuntamiento ha planteado es una intervención, un cambio, una modificación, modificaciones presupuestarias o ampliaciones de crédito o las medidas necesarias para que ese 1.875.000 euros se aplicara dentro de este año en medidas que afecten a toda la ciudad y a todos los barrios. Mañana los pondremos en el Pleno, se van a hacer 47 medidas. Por eso se van a ejecutar dentro de este año 47 medidas por ese importe. En esa modificación presupuestaria se van a adjudicar, entre otras cosas, tres cantidades. Una cantidad para hacer frente al acuerdo de las necesidades de la empresa municipal de turismo, a la resolución judicial del conflicto laboral que había casi de mutuo acuerdo, lo habíamos hecho, pero para que se pudieran pagar los atrasos, que corresponde a 102.000 euros. 175.000 a Evisego para pagar el último trimestre de las cuotas de amortización e intereses del préstamo utilizado para financiar la construcción y el plan de la última parte del acondicionamiento de todo el edificio. Básicamente, pintura, cambio de puertas y algunos otros materiales que estaban mal y 150.000 euros en obra realizada a mayores dentro de lo que era el edificio del CAT en la última reforma que se realizó. Todo lo que estaba previsto hacerse este año y todas las subvenciones que están se van a sacar para adelante al año que viene. Pero sí que necesitamos que haya una intervención ya decidida de la Junta, de alguna manera, para poderlo lanzar y no estar esperando a ver si mamá Junta se decide a mandarnos el anticipo o no se decide a mandarnos el anticipo. Por ahora, lo que se ha decidido era pedirnos el excedente que quedó el año pasado, cuando se suspendieron los ARIS, que decían que nos lo iban a compensar con la recepción de este, pero nos lo han pedido, lo cual es un indicativo de cómo andan de dinero. La cuestión final del asunto es esa, cómo andamos económicamente en la Junta. El Gobierno ha cumplido en el sentido de que lo tiene puesto en los presupuestos generales del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, yo no digo que la Junta no haya cumplido, lo que no sé es si el Estado se lo ha pagado a la Junta, pero teóricamente se lo debería, por la información que nosotros tenemos, se lo debería de haber pagado o se lo debería de pagar dentro de este ejercicio, para cumplir los presupuestos. Salvo que nos ahí estemos pasando de déficit y decidan no gastárselo. Salvo. 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 No. 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 ¡Gracias!